Saludos, bienvenidos una vez más a un video de fichajes confirmados, oficiales, rumores y todo lo relacionado al mercado invernal. Gracias por suscribirte, comentar, dejar tu like para apoyar el contenido del canal. Vámonos porque hay que platicar de que Marcel Ruiz es totalmente de interés en las Águilas de la América. El joven canterano de los Gallos Blancos del Querétaro, hoy propiedad de Xolos, podría llegar también como en un paquetito de jugadores de Xolos al cuadro de Cuapa. Mauro Lainez ya es oficial, Fabián Castillo está prácticamente amarrado y pudiera llegar también Marcel Ruiz al cuadro de Cuapa para reforzar el próximo torneo. Quien ya está confirmado también que llegaría al cuadro de Cuapa es Alan Medina procedente del cuadro de los Diablos Rojos del Toluca. Así que en América le están llegando piezas para el próximo torneo. Ya veremos qué bajas, aparte de la de Paula Aguilar, se presentan para el clausura 2021. Y bueno amigos, les quiero recomendar Football Team Game con estos momentos. Lo ven aquí a un ladito. Yo me pongo a jugar con mi equipo, el Football Tuber Team. Puedes invitar a tus amigos a que armen el equipo, agarren a su jugador, súbanlo. Yo soy más de nivel 70 en estos momentos, así que métanle duro. Jueguen al mejor juego online de Football Manager, que es Football Team Game. Link en descripción y en el comentario fijo. Ahora, seguimos con información amigos. Y es que los Tigres tienen nuevo delantero totalmente amarrado para el próximo torneo. Y sería Carlos González, procedente del cuadro de Puma Sunam, que en estos momentos que estoy grabando, posiblemente tenga su último partido ante la máquina cementera. Semifinal es vuelta del torneo Guardianes 2020. Ahí está el cuadro de Tigres que busca delantero. Habíamos platicado semanas atrás de que está casi, casi amarrado. Hoy, confirmamos que sería nuevo jugador de Tigres para el próximo torneo. Pero bueno, continuamos con la información. Hay que seguir hablando. Y es que los rayos están interesados en Cecilio Waterman, jugador de la U de Concepción. El jugador panameño pudiera llegar a los rayos del Necadza para el clausura 2021. Ya veremos si se termina por concretar el fichaje. Lo estaremos comentando en el día de mañana, en la semana. Ya veremos cuándo, si se avanza en las negociaciones, porque de momento es un interés. Ahora, pasamos a platicar de, como ven en la imagen, Ricardo Chávez, jugador, bueno, exjugador de los rayos del Necadza, pasaría a ser nuevo jugador del Atlético de San Luis. Creo que no me di a entender bien. Ricardo Chávez sería nuevo jugador del San Luis en estos momentos, a falta de confirmarse. Pues sería todavía jugador de los rayos, pero se está confirmando que este fichaje llegará al conjunto de San Luis para el próximo torneo. Pero la información sigue fluyendo, amigos. Y es que Pumas hará efectiva la incorporación de Eric Lira. Es un jugador que se ha afianzado en el cuadro de los Pumas en este torneo, sin lugar a dudas. Independiente de que Pumas prácticamente quedaría fuera, pero hay que jugar esos 90 minutos, partido que fue un total fracaso en el Azteca. Pero Eric Lira lo ha hecho bien en este guardián en 2020 y creo que Pumas hace bien en quedárselo. Pero bueno, ahora, amigos, pasamos para más información. Y es que Pachuca está interesado en Ignacio La Quintana, el jugador medio uruguayo del defensor Sporting. Vamos a ver si se termina por concretar, ya que Pachuca está moviendo los hilos. Parece que tendrá algunas bajas, ya está teniendo incorporaciones incluso importantes como la de Matías Catalán y también la del comandante Quiroga, procedentes del Atlético de San Luis. Así que el Pachuca sigue moviendo hilos a ver si llega a La Quintana para el próximo torneo. Ahora, para seguir dándole el cuello a este video, vamos a platicar sobre Chivas y Pumas, cómo está el asunto. Chivas está interesado en Andrés El Lobo Iniestra y en el lateral derecho Alan Mozo. ¿Quiénes quedarían en Pumas? Pues harían efectiva la compra de Alejandro El Tren Mayorga, lateral izquierdo que hasta el momento le sigue perteneciendo la carta a Chivas. Y llegaría José Juan Vázquez, el gallito, a reforzar el medio del campo, tras recordar que el gallito es una de las bajas por indisciplina del Guadalajara. Así que se está cocinando un intercambio interesante entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el cuadro de Pumas Unam. Veremos si ya que Pumas quedase fuera en esta semana, porque a Ricardo Pérez le gusta armar rápido su equipo para meterlo a pretemporada. Veremos si se terminan dando estas incorporaciones. Parece ser que lo de Mozo está más cercano, porque Mozo está buscando casa ya en Guadalajara. Ahora, vámonos con noticias y es que hay que hablar ahora de John Vázquez del Deportivo Cali. Le interesa a el cuadro de Santos Laguna para el siguiente torneo. El delantero que juega obviamente en la Liga de Colombia. Cuidado que puede ser nuevo fichaje. Y digo cuidado, porque siempre que un morenazo llega a Santos, por lo general la termina rompiendo. Ya veremos si será uno más de los atacantes que llegan de Sudamérica. La rompen en Liga MX y en unos dos torneos lo vemos en el cuadro de Cuapa. Ya recordemos la excelente relación que tiene Santos con la gente de América. Pero bueno, me estoy adelantando porque ni siquiera todavía podemos decir que es confirmación. Sino solamente un interés de Santos Laguna por el jugador del Deportivo Cali. Pero bueno, ahora pasamos para otra información. Y es que Ian González regresa al Atlético de San Luis tras su paso por los rayos. Creo que fue de los jugadores más regulares y de lo mejor que tuvo Necaza en este torneo Guardianes 2020. Así que regresa para apuntalar el ataque del Atlético de San Luis de cara al próximo torneo. Seguimos amigos porque hay que hablar ahora de que Xolos tiene prácticamente confirmado al delantero procedente del Houston Dynamo. Mauro Manotas. Estaban comentando que tiene creo que como en tres temporadas o dos temporadas. Tres goles apenitas en la Major League Soccer. Este Manotas ya había sonado para otros clubes en mercados pasados. Pero no se terminaba por concretar. Yo lo he visto jugar en Coca Champions ante equipos de México. Y no le veo tanto nivel. Pero bueno, Xolos que siempre tiene fijación en equipos ahí pegados a su frontera. Pero bueno, ya está confirmado este fichaje. Ya veremos cuando la es oficial. El cuadro de Xolos. Seguimos con información amigos y es que Juan Ignacio Dineno le interesa al Inter de Miami de la Major League Soccer. Quieren desmadrar al Pumas por todos lados. Imagínense que te quedas sin Carlos González porque va Tigres. Sin Dineno porque se iría a la Major League Soccer. Pero Pumas en teoría se quedaría forrado de billetes verdes para poder apuntalar un equipo para el próximo torneo. Así que ya veremos qué es lo que termina pasar con este rumor. Y terminamos amigos por confirmar ahora sí la llegada de Julio César Furch. Perdón, Julio Furch. Creo que Julio César estoy mal. Julio Furch. Vamos a dejarlo así mejor a el cuadro del Atlas para reforzar el ataque de cara al próximo torneo. Grupo Legui moviendo piezas ya saben entre carnalitos. Un jugador de Santos más que llegaría al cuadro del Atlas para ver si lo sacan del hoyo. Sería un jugador ya probado que incluso quiere ser seleccionado nacional como lo es Julio Furch. Fuerte abrazo amigos que estén muy bien. Muchas gracias por ver el video, comentar y dejar su like. Yo me retiro de momento. Que estén muy bien. Ánimo. Que estén muy bien.